Hermano Santiago Alarcón, tú que eres cristiano evangélico o protestante, ¿en qué estás ahora? Esto no es troll, no es broma, no es nada de eso. Me voy a ser católico. Es así, me voy a ser católico. ¿Ah, sí? ¿Y por qué razón? Pero hoy por hoy lo que puedo decir es que estoy convencido de que el catolicismo es verdad. Hay razones, hay razones para creer que el catolicismo es verdad. Eso es obvio. Lo dije desde el principio. ¡Genial! ¿Formalmente ya te pasaste o estás en proceso? Quiero dejar en claro, sí me he decidido, me he hecho católico. O sea, me he hecho. ¿Cómo decirlo? Formalmente no. No he pasado todavía por las etapas que creo que el católico, pasa y demás. Ok, ok. ¿Qué te decían en la iglesia protestante sobre la iglesia católica? Desearía con todo mi corazón que el catolicismo no sea verdad. Que sea realmente lo que me enseñaron, ni bien me convertí, que era, no sé, la gran ramera o que era algo falso y demás. ¿Pero por qué? Porque yo hice toda mi vida en la iglesia evangélica. Desde que conozco al Señor, yo congrego en iglesias evangélicas. Yo sé cómo es la cultura dentro de la iglesia evangélica, la gente evangélica. Conozco absolutamente todo. Lo que yo conozco de cristianismo en cuanto a experiencia, en cuanto a vivencia y demás, es la iglesia evangélica. ¿Se entiende? ¿Pero te gusta la iglesia católica? El catolicismo y no me hallo. Tengo que ser honesto, no me hallo. No me hallo independientemente de lo que es el significado teológico. ¿Se entiende? Porque después voy a hablar un poquito de la eucaristía y demás. Pero independientemente de eso, o sea, cuando yo veo un culto católico, un culto de domingo y demás, estar ahí adentro y demás, no me hallo. Tengo que ser honesto, no me hallo. No, ese no es mi palo. ¿Se entiende? No me atrae. No me atrae. Tengo que ser honesto. No me atrae. Me atrae como turista que paso y digo, guau, mirá. Allá, como turista. Pero no me atrae para ser partícipe de. No me atrae en absoluto. No me atrae en absoluto lo poco que he conocido de la convivencia entre católicos, la relación entre católicos, aún entre las formas que hay entre los católicos y demás. No me hallo. Yo soy de otra cultura, ¿viste? Cuando vos decís, me siento sapo de otro pozo. Y la verdad es que sí, no me atrae. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Hay un montón de cosas que no me imagino, que no me imagino dentro de y demás. Pero acá es en donde yo quiero que se entienda algo. Y es que si yo tenía algún tipo de sesgo, si tenía algún tipo de sesgo, era un sesgo anticatólico que tenía. ¿Por qué? Porque diciendo en la actualidad, diciendo en este preciso momento de que no me hallo, que no me gusta y demás, no puedo negar lo que mi conciencia realmente cree. Y en conclusión, es que el catolicismo es verdad. Independientemente de que me guste o no. Independientemente de que me parezca atractiva o no. ¿Se entiende? O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que esto está libre de todo tipo de sesgo. Esto no es que de repente yo un día me levanté y dije, ah, no, voy a clavar, no sé, mis 95 tesis contra los evangélicos y me voy al catolicismo porque me parece más atractivo, porque tengo algo que ganar, porque no sé, porque me parece más piola. Me resulta... No, todo lo contrario. No me resulta atractivo en absoluto para yo ser parte de... ¿Se entiende? No me resulta atractivo. Tengo que ser honesto, perdón a los católicos, pero quiero que se entienda. Esto no es un hate ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Sino que digo, independientemente de mi gusto personal, independientemente de lo que me resulte atractivo, de lo que subjetivamente me parezca agradable y demás, creo que es verdad. Genial, genial. ¿Cuántos años has estado en el cristianismo evangélico? Yo tengo 13 años en el cristianismo evangélico. Para mí el cristianismo es eso. Yo me acostumbré a eso. Y hoy me encuentro en la postura donde tengo que asumir lo que no solamente mi mente abraza, sino también lo que mi corazón cree. Y es que el catolicismo es verdad. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahora que te has venido a la iglesia católica, ¿vas a aceptar entrevistas por parte de los católicos? Primero, no voy a aceptar entrevistas de los católicos para nada. Mi intención no es andar contando en espacios católicos cómo es que me convertí a catolicismo ni nada. Por ahora no. La verdad es que, tengo que ser honesto, por ahora no. Eso es algo muy personal. Voy a seguir creando contenido para YouTube. Sí, lo voy a hacer. Pero no voy a aceptar ninguna entrevista de católicos. Agradezco a todos los que me reciban con brazos abiertos. Pero por ahora sepan entenderme que no, que eso es algo muy personal. Ya llegará su momento, momento en el que evidentemente voy a contar específicamente los procesos, que fue lo que se me cruzó por la cabeza, cómo fue que me fui encaminando a... Si te preguntan quién te hizo católico, ¿qué respondes? Que se cree, ¿no? Y es que, por dar un ejemplo, por mi amistad con Dante Urbina, Dante Urbina me hizo católico, por mi amistad con esto. A mí nadie me hizo católico. Absolutamente nadie. Nadie. O sea, yo cuando llegué a ciertas personas, es porque ya habían ciertas ideas que me estaban dando vuelta por la cabeza. No por otra cosa. A mí absolutamente nadie me hizo católico. Ustedes saben que mi pasión siempre fue estudiar el caso de la resurrección de Jesús, estudiar el caso de la confiabilidad de los evangelios, y necesariamente me tuve que ir a la historia, y sin pretender descubrir si el catolicismo era verdad o no, me fui encontrando con cosas que se parecían mucho a lo que el catolicismo enseñaba. Eso llevó una cosa a la otra, una cosa a la otra, y así es como comenzó todo. Nada, a mí absolutamente nadie. Yo no me dejo comer el coco por nadie. O sea, son decisiones personales. Entiendo que también del otro lado habrá mucha gente que dirá, pero necesitas estudiar más y orar más. Lo entiendo. Y a eso respondo, si una persona que no es cristiana siente en su corazón el llamado a empezar a congregar en una iglesia evangélica, ¿le darías el mismo consejo? ¿Le dirías antes de congregar en la iglesia evangélica estudia más y ora más? ¿Para ver si la iglesia evangélica es verdadera? No, evidentemente no, la recibiríamos con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque creemos que el Espíritu Santo habla lo más profundo de nuestros corazones indicándonos cuál es el camino correcto. Por ende, de la misma manera que para ser evangélico no requiere hacer todo un estudio teológico, creo que cuando uno siente convicción en el corazón, y que esa convicción lo guía hacia el catolicismo, tampoco requiere ser un doctor en teología, en historia ni en bibliología. Evidentemente van a haber razones, claro que las hay. De la misma manera que el evangélico puede decir, siento en mi corazón que este es el camino correcto, aunque quizás no sepa cómo articular argumentos en favor de su nueva fe cristiana, evidentemente ocurre lo mismo de este lado. Yo creo que hay razones para creer que el catolicismo es verdad, eso es obvio, lo dije desde el principio. ¿Estás seguro de tu decisión de ahora? Si yo te tuviera que decir, dentro mío, ¿estás seguro de lo que estoy haciendo? Estoy completamente seguro. Jamás estuve más seguro de una decisión que voy a tomar. Pero si tenés todo para perder, porque tengo todo para perder. Absolutamente tengo todo para perder. Yo construí una popularidad principalmente evangélica. Y todo lo que yo creo que Dios me está llamando a hacer, que es comunicar ideas cristianas y demás desde el principio, puede tender de un hilo. Y mismo así tomo la decisión. ¿Por qué? Porque siento, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo, con tal de obtener a Cristo. Todo, absolutamente todo. Me importa muy poco todo. Entonces, ¿qué es lo que te importa? Lo único que me importa es la verdad. Es la verdad. Ahora vas a hacer, tal vez, debates ahora que estás en la iglesia católica. No voy a aceptar debates, tampoco. No voy a aceptar debates. ¿Por qué no voy a aceptar debates? Porque, primero, no creo que sea el momento. Y, segundo, porque tampoco yo estoy diciendo, muchachos, no sé, yo, Santiago Alarcón, tengo la capacidad de poder defender el catolicismo romano ante quien se me ponga enfrente. No, la verdad es que no, no. No, 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 no podría hacerlo. Jamás. No, no podría, no podría. Seguramente algunas de las ideas que abrazo y que no son novedosas para los que siguen este canal saben las ideas que abrazo. Quizás algunas las pueda defender mejor que otras. ¿Tus hermanos evangélicos se preocuparon por ti más antes que vinieras a la iglesia católica? Ninguna persona protestante que tenga relación conmigo nunca jamás, a excepción de Néstor Díaz, nunca jamás se preocupó, dado que para el protestante, que un protestante sea católico, es un motivo de preocupación, nunca nadie mostró su preocupación de forma privada diciendo ¿querés que te ayude? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que charlemos o que oremos? ¿Necesitas que te resuelva ciertas dudas respecto al protestantismo? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, dado que pudiendo haberlo hecho en su momento y no lo hicieron, no me gustaría que personas que conozco o que tienen contacto conmigo salgan públicamente a criticarme o algo por el estilo. Sería bastante deshonesto, me parece. Y esto no va a ser una cuestión de que a partir de ahora Rincón Apologético se va a convertir en un espacio para la defensa del catolicismo. En absoluto, para nada. De la misma manera que cuando yo era evangélico, no era un espacio para la defensa del evangelicalismo. ¿Se entiende? Voy a seguir guardando los mismos lineamientos. Simplemente, ahora soy católico. Nada más. Bueno, bueno. Aquí viene la pregunta principal. ¿Cuáles son las principales razones que te motivan a ser católico? O abrazar el catolicismo. ¿Cuáles son las principales razones que me motivan al catolicismo? La Eucaristía. Creo que el caso de la Eucaristía católica no hay con qué darle. ¿Qué te llamó atención o quién te llamó atención en la Iglesia católica? Lo primero que a mí me llamó poderosamente la atención fueron los milagros eucarísticos. Fue lo primero. Lo primero. Y de ahí en adelante toda una cuestión de la teología de la Eucaristía que, tengo que ser honesto, me parece que coincide terriblemente con no solamente el texto bíblico del Nuevo Testamento, sino también con la historia primitiva de la Iglesia. Creo que coincide terriblemente. Por otro lado, el tema de la Escritura, el Nuevo Testamento. ¡Oh, qué chévere, ¿no? ¡Qué chévere! Eso es muy interesante, hermanos. ¿Tu esposa también se hizo católica? ¿Tu esposa también se hizo católica? No. Aquí los comentarios también te dicen ¿Te vas a hacer idólatra? Esa pregunta, ¿no? Esa pregunta. A ver, ¿qué respondes, hermano? ¿Te harás idólatra? No, no me voy a hacer idólatra. No me voy a hacer idólatra. Honestamente, tengo un gran problema con el tema de... Ustedes ya saben cuál es mi opinión. No me voy a hacer idólatra. No, en absoluto, para nada, jamás. No sería idólatra. Pero también, como ustedes saben, yo creo que el catolicismo no necesariamente es algo de idólatra. ¿Cómo se hace para idólatra? Porque no creo que el catolicismo sea idólatra. Sí, creo que hay muchos católicos que caen en idolatría. Sí, de la misma forma que hay evangélicos que sin la necesidad de imágenes también caen en idolatría. Pero bueno, nada. Yo no voy a ser uno de ellos. Genial, genial, genial. Y los católicos no somos idólatras. Estamos viendo. Del hermano Santiago Alarcón. Bueno, hermanos, hasta ahí este video. Ojalá que les haya gustado. Este video he hecho con la intención de que también en mi canal puedan enterarse de la conversión de nuestro hermano Santiago Alarcón. Para que veamos cómo un cristiano evangélico siendo protestante puede pasarse, rescatar también estudio sacrificio mental, no la pereza mental, hermanos. Los invito a todos los hermanos cristianos evangélicos que tenemos en la página Caminando con Cristo y María que investiguen más y lleguen a la verdad. Todos podemos llegar a la verdad. Y estando en la verdad podamos unirnos en la misma única iglesia dejada por Jesucristo, que es la iglesia cristiana católica, hermanos. Es lo que nosotros queremos. Entonces, con respeto al hermano Santiago Alarcón, yo he pedido como un tipo de permiso también para grabar este video, pero la verdad no me contestó. Habrá muchos mensajes seguramente. Por eso no puede seleccionar los mensajes. Entonces, con mucho respeto a esto. Le acompañamos también a nuestro hermano Santiago Alarcón en el proceso de su conversión a la iglesia cristiana católica, ¿no es cierto? Hasta el momento yo, ¿qué puedo decir de él? De que se haya convertido, de que se haya decidido a venirse a la casa del Señor. ¿Qué puedo decir yo? Pues, bienvenido a casa, ¿no? Bienvenido a casa. Hasta el momento. Yo estoy grabando este video 25 de octubre del 2022. Así es, ¿no? Cuando descubrimos la verdad, encontramos la verdad. Y eso, hermanos. Y les invito a compartir este video. Y comentar qué comentario, si he hecho bien o no. ¿Qué le faltaba? Porque yo he sentido ese. Cuando he visto su video del hermano Santiago Alarcón, he dicho, algo falta aquí. Falta las preguntas. Por eso lo he hecho. Entonces, vayan a verlo también a su canal, ¿no? A su canal también, ¿no? Para que ustedes tengan la información así detallada de él, ¿no? Porque yo he hecho, pues, algo resumido. Video resumido. Porque él ha hecho más de 30 minutos. Entonces, hermanos. Les mandamos saludos desde nuestra página Caminando con Cristi María. Soy un joven cristiano católico. Valentín Cruz Turpo, ¿ya? Entonces, búsquenos en redes sociales Caminando con Cristi María. O si no, también con mi nombre, Valentín Cruz Turpo, ¿ya? Dándole isitos. Pueden ayudarnos, hermanos, en redes sociales. Para llegar a más personas, ¿no es cierto? Evangelicemos por medio de estos videos. Será hasta el otro momento, hermanos. Nuestro Señor siempre les acompaña en el caminar de la vida.